Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos a un servicio de culto más, en el cual podemos especificar que es al Señor. Yo creo que así estamos aquí, porque hay hambre en nuestros corazones, porque queremos ser alimentados, porque queremos ser nutridos en nuestra alma, y hay solamente una cosa que puede decir nuestra alma y la Palabra de Dios, es el mensaje de la obra, como bien decía nuestro pastor, es reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo, es reconocer el día en el cual estamos viviendo, y el mensaje también que ha sido enviado para nosotros en este tiempo, en esta edad final, porque podemos saber el mensaje, ¿cuántos han escuchado la historia de Noé? Yo creo que todos lo hemos escuchado, no podemos decir que lo que Noé dijo estaba errado, al contrario, todo lo que Noé dijo estaba correcto, lo que Noé predicó estaba bien, pero si nosotros traemos el mensaje de Noé para nuestro tiempo, no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría si el mensaje está correcto? Porque Noé es el día correcto, Dios proveyó un día para nosotros y proveyó un mensaje también. Y yo creo que por eso estamos acá, hemos reconocido una escritura tan simple, que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, no dice yo envío al profeta Elías para que todo el mundo crea, no, dice yo os envío, y ese os representa un grupo, quizás no sea grande, quizás sea pequeño como los que estamos aquí reunidos esta tarde, pero a ellos Dios les envió a Elías, el mensajero, con un mensaje para poder creerlo. Este mensaje no es para todos, este mensaje no es para todo el mundo, Él dijo yo os envío, es para un pueblo elegido en el tiempo del fin, en el día del fin, un mensaje en el tiempo del fin. Así que Dios les bendiga esta tarde a todos, Yo soy el hermano, yo soy el hermano Eligayo, mi esposa, la hermana Rebeca está con nosotros, mi pequeño Ivo también, yo soy pastor en una pequeña ciudad de Honduras, que se llama Talanga, y pues estamos contentos de estar con ustedes, no porque el número no importa, hermano, lo que importa es que la presencia del Espíritu Santo, eso es lo más importante. Así que esta tarde solamente quería saludarles y entregarles saludos de parte de la iglesia de Talanga, y no sabían que iba a estar por acá, y les mandan muchos saludos a ustedes. La novia del Señor Jesucristo les manda saludos, la novia del Señor Jesucristo. Y si tienen sus Biblias esta tarde, queremos ir a la Escritura, ¿verdad?, no vamos a tomar mucho tiempo, ¿verdad?, pero vamos a hablar lo que sea necesario. En el capítulo 18, vamos a leer primero en el Libro de los Romanos, capítulo 8, verso 26, verso 26 del Libro de los, verso 8, perdón, capítulo 8, verso 26 del Libro de los Romanos, queremos tomar ahí la Escritura, queremos tomar ahí a la palabra, Dios bendiga a los hermanos que están sintiendo, el hermano Ariel, la Zayla, que nos han atendido muy bien, ahora que digamos, acá no tenemos como pagarle a ellos lo que han hecho por nosotros, y este, a todos hermanos, amados, Dios bendiga a nuestro hermano Frank, el pastor, Dios bendiga a todos, la moralidad que nos da, nos da de poder, eh, tomar este lugar, y esto es histórico para mí, hermano, están retomando los cultos nuevamente, aquí, ¿verdad?, la predicación, y estar aquí con ustedes, este día aquí es especial para ustedes, créanme que para mí representa mucho, hermano, amén, lo tenemos, el 826, ¿sí hermanos?, amén, 826 del Libro de los Romanos, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice así su Biblia, sí, está muy bien, sí, ¿verdad?, dice, ¿en cuál manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por lo santo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, ¿qué predilemos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ir a otra escritura en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías hay una escritura en el capítulo 18, verso 1, vamos a tomar ahí la palabra, para tomar ahí la base de lo que queremos decir, ¿verdad?, y solamente brindar ánimo al pueblo, ¿verdad?, para seguir en este capítulo, que como cantaba el hermano ayer, se ha hecho largo, ¿verdad?, lo tenemos hermanos, hermanos, ¿sí, verdad?, dice Jeremías 18, 1, Jeremías 18, 1, vamos a esperar para que todos estemos ahí, y leamos la apuntamiento, ¿lo tenemos, sí?, a Jeremías 18, 1, dice la palabra, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vente a la casa, a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras, y descendí a casa del alfarero, y ahí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, que cosa, ¿verdad?, él estaba trabajando con el barro, pero algo pasó, que echó a perder ese barro, dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podréis hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel, vamos a invitar nuestro rostro para orar, y que luego vamos a tomar asiento, amado Señor Jesús, glorioso Padre Celestial, esta tarde Señor, nos hemos reunido Padre amado, con este grupo de creyentes Señor, de este lado del mundo, confiando Señor amado, que tú en tu gracia y en tu poder, traerás bendición Señor, a los corazones de cada uno de mis hermanos, al corazón de mis hermanos Señor, Padre, despierte el ángel de nosotros Padre, Señor tú dijiste, que habría un tiempo donde habría hambre Señor, y no de pan, sino hambre de tu palabra Señor, Padre, pon hambre en nuestros corazones, y proveer más de ti Señor, y pon también, no solamente el hambre, pero provee también el alimento Señor, para que nuestro corazón, nuestra alma, pueda ser nutrida, pueda ser, Señor amado, alimentada Señor, rogamos Padre, que tú desciendas esta tarde, y que puedas tomar el lugar, y puedas partir el pan, y puedas alimentar a tus hijos, a tus hijas, oh Padre amado, y confiamos en ti, en que lo harás, y confiamos en ti Padre, que bendecirás nuestra tarde, en el nombre santo y glorioso, de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, tome asiento, amados hermanos, vamos a, bueno, creo que, este, quizás haya personas, totales, diferentes lugares, diferentes las comunidades, pero eso en Cristo, todos nosotros, lo mismo hacemos cuando, cuando estamos, bajo la misma sangre, cuando nos cobramos, bajo la misma sangre, entonces, yo les puedo decir, mi hermano, mi hermana, mi hermana, porque estamos, verdad, arropados, bajo la misma sangre, y venimos hermanos, verdad, bajo el mismo nacimiento, tuvimos la oportunidad, de nacer un día, desde el vientre, de nuestra madre, tuvimos la oportunidad, de ser hermanos, formados, Dios, nos formó, en el vientre, de nuestra madre, y yo creo que todos, creemos aquí, en esa palabra, de la cual nos predicó, el hermano, grande, mucho tiempo, muchos sermones, muchos mensajes, y él nos habló, de eso, llamado predestinación, Dios ya sabía, lo que iba a ser, de nosotros, y desde, desde antes, de la fundación del mundo, Dios, Dios había puesto, a una predestinación, en nosotros, ahora, yo creo hermano, verdad, estábamos predestinados, para conocer esta palabra, estábamos predestinados, para conocer ese mensaje, estábamos predestinados, amados hermanos, para venir, a esta tierra, verdad, y poder reunirnos, todo lo que ha pasado, en nuestra vida, ha sido bajo el premio, conocimiento de Dios, Dios lo conoce todo, a Dios, nada lo toma, por sorpresa, todo lo que pasa, a veces, a veces somos nosotros, quienes no entendemos, hermano, por qué pasan las cosas, ahora somos nosotros, a veces, en muchas ocasiones, que no entendemos, el porqué de las situaciones, pero Dios no puede, ser tomado, por sorpresa, todo lo que ocurre, hermano, está, en el pleno conocimiento, de Dios, todo lo que pasa, hermano, verdad, está, bajo el control, el control total, de nuestro Señor Jesucristo, y por qué, ser su hermano, verdad, porque, porque, la Biblia dice, que lo único que tenemos, que hacer nosotros, para que todas las cosas, obren para bien, es amarle a Él, ahí lo leímos, en el libro de Romano, dice que, dice que a todas las personas, las cosas obran para bien, no, dice así, dice, a los que le aman a Él, a los que le aman a Él, todo obra para bien, aquellos, hermano, que tienen su amor puesto, solamente en nuestro Señor Jesucristo, hermano, y la única forma, de poderle amar a Él, es amando su palabra, porque, hermano, hermano, nos enseñó a nosotros, que es precisamente, hermano, la palabra de Él, es Dios mismo, en otra forma, y amando su palabra, amando, hermano, el tener comunión con su palabra, es como nosotros, le podemos amar a Él, así que, bendito sea el Señor, por todo lo que ocurre, bendito sea el Señor, por todo lo que pasa, bendito sea el Señor, por todo lo que Él hace, porque todo lo que Él hace, es bueno, hermano, que a veces, no tenemos trabajo, gloria a Dios porque todo lo que Él hace es bueno hermano que a veces no tenemos suficiente comida, gloria a Dios porque todo lo que Dios hace es bueno, hermano que a veces hay peleas de las familias, gloria a Dios porque todo lo que Dios hace es bueno, y al final de todo, al final del camino de la Biblia nos dice que todo obra para bien aquellos que le aman a Él así que si le amamos a Él, estemos tranquilos estemos tranquilos, estemos confiados, estemos seguros porque todo va a orar para bien ahora, hermanos hermanos, esta tarde queremos solamente hablar algo acerca de esta escritura que hemos leído en el libro de Jeremías el capítulo 18 y hermano, ¿verdad? queremos hablar acerca de este alfarero ahí estaba Jeremías quien en la Biblia es conocido yo no sé, yo creo que ustedes lo saben él era conocido como como el profeta como el profeta llorón porque era un profeta melancólico un profeta hermano que que tenía sentimiento hermano ¿verdad? y él cada vez que profetizaba él traía su profecía y al ver el pecado del pueblo al ver como como el pueblo hermano se iba de continuo al mar sobre el corazón del pueblo usted sabe cuánto batalló el señor con el pueblo de Israel y cada vez que Jeremías tenía la oportunidad de venir acercarse a ellos y hablarles la palabra del señor él lo hacía con el sentimiento que había en él él no podía fingir algo él tenía que ser original en lo que él estaba haciendo ahora él traería un mensaje hermano para este pueblo pero que duro es cuando el mensaje que trae para el pueblo era solamente condenación para el pueblo ahora no era porque él quería condenar al pueblo no era porque Jeremías quería hermano decir pregusto venir y traer condenación al pueblo hermano lo que había en el corazón de Jeremías era hermano lo que Dios había puesto para que le diera al pueblo siempre ha sido de esa manera cada vez que un profeta trae un mensaje no es el mensaje de ese profeta no es el mensaje traído de la mente de ese profeta ese profeta recibe el mensaje y ese mensaje hermano es traído al pueblo a través de ese profeta ahora antes de que haya un mensaje en la tierra de ese profeta de Dios el siervo de Dios tiene que haber un pueblo que va a recibir ese mensaje hermano antes de que Dios enviara un mensaje a la tierra tenía que haber un pueblo que iba a recibir ese mensaje hermano verdad y siempre ha sido siempre ha sido de esa manera Dios siempre ha orado de esa manera Dios no ha estado interesado en grandes multitudes en grandes movimientos y en ese tipo de cosas hermano siempre ha sido un grupo pequeño hermano verdad el que ha buscado verdad el que ha sido buscado por Dios mire que siempre es de esa manera mire que cuando usted lo ve en cuanto a lo geológico y usted ve hermano como como por ejemplo cuando hay relación pequeña ellos buscan aliarse con una nación grande para que si esa nación pequeña se mete en problemas entonces haya una nación grande que los proteja ahí en Honduras la hermana Saida y el hermano Daniel saben que somos un país pequeño somos un país de 112 mil kilómetros cuadrados hermano verdad y son más de 10 millones de habitantes eso quiere decir que la producción ya está buena más de 10 millones de habitantes en una en un país tan pequeño hermano imagínese pero hermano ese país tan pequeño relativamente pequeño ese país está confiado ese país pequeño está tranquilo ellos saben hermano verdad que que si su país vecino viene y trata de infadirlo o trata de hacer algo ellos no están preocupados por eso porque saben que tienen una alianza con un país grande llamado Estados Unidos y que si alguien trata de invadirlo entonces el gigante de América se para por ellos y dice bueno aquí que está que es lo que está pasando aquí yo voy a poner otra porque él es aliado mío y ese país pequeño tiene hermano verdad es su representante quien se para por ellos hermano el país vecino nuestro es Nicaragua y no sé si hay nicaragüenses aquí esta tarde yo creo que no verdad pero ellos hermano son otro país pequeño y fíjense que viven tan confiados hermano tan confiados que ellos son capaces de criticar al país grande de los Estados Unidos ellos son capaces de criticar la política de los Estados Unidos criticar esto criticar lo otro y a ellos no les da miedo ellos no tienen ningún temor ellos no tienen ningún temor a desaparecer del mapa y que Estados Unidos lo atraque ¿saben por qué? porque tienen un aliado el aliado de ellos es Rusia el gran país del oso hermano verdad y ellos en Nicaragua se confía porque saben que si alguien quiere hacerle daño Rusia se para con ellos Honduras hermano vive confiado porque si alguien quiere hacerle daño Estados Unidos se para con ellos ahora lo estoy viendo hermano yo no quiero romper sentimientos aquí esta tarde pero aquí yo no estoy viendo ni hondureños ni peruanos ni africanos ni de ninguna otra nacionalidad estoy creando la novia del señor jesucristo y como dijo el pastor no hay nacionalidades una vez que hemos nacido de nuevo y somos al igual que Honduras una nación pequeña porque la novia del señor jesucristo es un grupo pequeño pero yo quiero decirles esta mañana esta tarde hermano aunque seamos un grupo pequeño no hay razón por la cual estar temiendo no hay razón por la cual estar hermano en temor por lo que pueda pasar lo que se pueda venir mañana como el diablo puede venir a atacarnos ¿sabe por qué? así como Honduras tiene alguien que se para por ellos Nicaragua tiene alguien que se para por ellos esta novia tiene alguien que se para por ellos hay uno que dijo aquí en la palabra no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha nacido darnos el reino gloria a dios por eso ¿sabe qué? amado hermano que lo que se pueda venir el diablo como se pueda venir el diablo como se pueda venir el enemigo no temáis manada pequeña ahora que estamos en Piachenza y hermano somos un pequeño grupo de creyentes no tema gloria a dios por eso no temáis manada pequeña y eso no va a pasar eso no va a cambiar nunca la escritura va a decir no temáis manada grande siempre va a decir no temáis manada pequeña a vuestro padre le ha placido daros el reino yo creo con todo mi corazón que él lo ha querido de esa manera así que ahí estaba Jeremías ya estoy entrando el calor yo espero que usted no tenga frío si tiene frío hermano verdad háganle así no hay ningún problema que bendición de los hermanitos que se sentaron ahí hermano verdad calientito nosotros de este lado gloria al señor si tiene frío limpien las manos sacudes las manos y no se preocupe que con tales de frío no llegue al alma no hay ningún tipo de problema el problema es cuando ya el frío llega al alma cuando ya el frío llega al alma hermano ya no queremos ir al culto nosotros no da pereza y que vamos a ir al culto y que ay que bien con este frío que está haciendo lo único que nos han tocado un cafecito y esto gloria a Dios que el señor nos ha permitido nuevamente les ha permitido nuevamente reunirse ahora ahí estaba ahí estaba este hombre Jeremías Jeremías estaba hermano verdad sufriendo por las profecías que él daba y ahí estaba él hermano verdad este trayendo trayendo condenación no porque él quería sino trayendo condenación que era el mensaje que Dios le había dado a él y ahí él lo estaba trayendo hermano de manera que él no entendía como Dios había soportado un pueblo tan rebelde como el pueblo de Israel él no entendía como por tanto tiempo Dios había estado lidiando con Israel hermano verdad y como Dios lo seguía haciendo como Dios no se cansaba de lidiar con Israel como Dios hermano pasaba el tiempo y todavía hermano él seguía lidiando con ellos que bueno tener un Dios así que bueno tener un Dios que no se cansa que bueno tener un Dios hermano que ha comenzado una obra y que va a ser fiel para poder terminar esa obra que bueno hermano tener un Dios que no deja las cosas a medio palo que bueno tener un Dios hermano que ha descrito por el hermano Abraham como un Dios que no lo trae a usted aquí para perderse Dios no trae a nadie para que se pierda Dios no trae a nadie para dejarlo a medio palo no señor entienden esa expresión verdad dejarlo hermano solo comenzado Dios no trae a nadie hermano para solamente empezar la obra y que después se pierda no si Dios llama a alguien es porque va a comenzar la obra le va a dar seguimiento a esa obra y no se va a detener hasta que él termine la obra que ha comenzado ustedes hermano gloria a Dios por eso si Dios comenzó la obra en esta ciudad Dios no se va a detener hasta que él culmine la obra en esta ciudad hermano puede ser uno dos o tres lo que vengan dos o tres reunidos en un nombre y estoy yo en medio de ellos dice la escritura ahora ahí está Jeremías leyendo esta profecía y él se pregunta por qué Dios está lidiando de esa manera por qué Dios lo está haciendo de esa manera por qué Dios lo corta a Israel inmediatamente hermano y viene el Señor y viendo que su profeta no lo entiende viendo que Jeremías no lo entiende él viene y le dice a Jeremías levántate levántate y ve a la casa no del sacerdote le dijo vete a la casa del alfarero usted sabe que un alfarero trabaja con él trabaja con barro es un trabajo donde se ensucian las manos se ensucian la ropa se ensucian a veces hasta su propio rostro es un trabajo hermano que el que lo practica lo practica porque realmente hay algo en el corazón de él que quiere hacer le dice levántate y ve allá a la casa del alfarero vete allá y yo te voy ahí a hacer oír mis palabras Jeremías muy obediente sale del templo donde él estaba y desciende del templo y se va a buscar la casa del alfarero usted sabe verdad Jeremías obediente a lo que Dios a lo que Dios le dice él desciende ahí y se encuentra hermano verdad con una escena yo quiero que vayamos ahí donde está Jeremías esta noche vamos a ser breves y solamente vamos a predicar de eso y vemos a Jeremías descendiendo y llega a la casa del alfarero y Jeremías se para a lo lejos y él ve como el alfarero va saliendo de su casa y Jeremías se manda atento a lo que el Señor le va a mostrar a lo que el Señor le va a decir ve que el alfarero sale se agacha y empieza a recoger tierra y Jeremías mira que el alfarero está recogiendo tierra y atrás de él está el taller del alfarero porque un alfarero no pone su taller en cualquier lugar un alfarero coloca su taller en el lugar donde hay tierra que él pueda trabajar si no la va a poner en un lugar hermano donde está todo pavimentado para qué ahí no va a ir tierra no la va a poner hermano en un lugar donde haya tierra arcillosa no la va a poner en un lugar donde pueda haya tierra que pueda trabajar entonces hermano el alfarero edificó su taller ahí y salió a buscar tierra de la buena que había en ese taller que él había puesto gloria el señor aquí estaban varios hermanos varias hermanas pero yo déjeme decirle que estamos hoy en la casa del alfarero y si Dios puso un taller si ese alfarero puso un taller ahí en Honduras es porque ahí en Honduras había tierra que él podía trabajar si él puso un taller allá hermano en Nicaragua es porque ahí había tierra que él podía trabajar si él se interesó por poner este taller aquí en este lugar es porque hay tierra que él puede trabajar y hermano por muy orgulloso que queramos ser nosotros no somos más que tierra eso es lo que usted y yo somos mire hermano yo le doy la mano a aquel hermano Dios le bendiga pedacito de tierra no le enoja verdad que le no y usted hermana Dios le bendiga hermano pedacito de tierra no le enoja hermano tierra Dios le bendiga Dios le bendiga hermano tierra pedacito de tierra hermana pedacito de tierra esos son yo hermano pedacito de tierra si anda un abrigo carísimo bueno es un pedacito de tierra con un abrigo carísimo si los zapatos mire hermano y nosotros hermano los pedacitos de tierra son tremendos mire son maldidosos estos pedacitos de tierra hermano que la buena crema para el pelo la buena cremita para la cara la buena cremita para los manos los pies y el cuerpo y los perfumamos porque estos pedacitos de tierra se corrompen hermano mire dos o tres días que usted no los lave y es cosa seria pero gloria al Señor que en eso en esa tierra Dios le impugió para guardiarla Dios le impugió para poder formarla puso un taller aquí está poniendo un taller aquí ¿por qué? porque tierra tiene que haber tierra que Él pueda formar que Él pueda aliviar con ella tierra que Él pueda formar que Él pueda darle la imagen que está en la mente de Él no en la mente del predicador no en la mente del diácono pero en la mente de Él hermano hay una imagen suya que Dios tiene en su mente y Dios no va a descansar hasta lograr hermano el propósito de la imagen que Él tiene en su mente dice el profeta hablando de Miguel Ángel Él tenía en su mente hermano verdad aquel Moisés que él trazó en la roca lo golpeó lo talló lo pulió hermano hasta que esa roca dio la forma que Miguel Ángel quería ahora hermano nosotros somos también una gran roca y Dios está tallando esa roca puliendo esa roca golpeando esa roca para darle la forma que Dios tiene en su mente gloria al Señor por eso yo no sé si ustedes acostumbran eso pero le darían un aplauso al Señor por lo que Él ha hecho por lo que Él está haciendo porque Él está ha puesto un taller aquí porque hay tierra ahora ahí está el farero no perdamos de vista el farero sigamos aquí con el farero Él toma la tierra y que hace la recoge ahora esa tierra viene limpia no viene sucia la recoge y la pone en un lugar aparte y lo primero que hace hermano verdad cuando ya tiene punta es tomar la tierra y llevarla a su taller gloria al Señor porque hace eso el alfarero porque la tierra necesita ser llevada al taller del alfarero la tierra no puede llevarse así sola usted no puede decir yo estoy aquí porque yo busqué de Dios o porque yo busqué las cosas de Dios es imposible que el hombre o la mujer busque de Dios es imposible usted nace con una naturaleza caída yo nazco con una naturaleza inclinada al pecado es imposible que yo busqué de Dios es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos ustedes no me ponieron a mí pero yo los escondí a vosotros hermano usted está aquí esta tarde no porque usted quiso estar aquí no la tierra no podía ir a la casa del alfarero fue el alfarero que tomó la tierra para llevarla a su casa y voltearla entonces si estamos aquí es porque Dios nos trajo a ese lugar si estamos aquí por años por hermano años han pasado hermano y todavía estamos y no me refiero a la iglesia me refiero a la palabra estamos en la palabra estamos en el mensaje no porque nosotros buscamos de Dios no porque nosotros somos buenos hermano la naturaleza del hombre es siempre huir siempre huir desde el principio hermano grande nos enseña que cuando Adán pecó que fue lo que hizo esconderse esconderse y se hizo una soja de higuera y la revolvió y quizás si era la higuera bautista quizás ¿por qué hermano? porque la palabra verdad de religión significa cubierta se hicieron una cubierta para cubrirse de su pecado pero ¿qué pasaba hermano? esas hojas de higuera no les sirvieron cuando Dios se encontró con ellos ahí estaba Dios diciendo viniendo y diciendo hermana Brenda ¿dónde estás? Brenda ¿dónde estás? amén y ahí estaba hermano nos escondíamos de Dios no queríamos nada con él Ariel ¿dónde estás? y lo buscaba Zaira ¿dónde estás? Zaira ¿dónde estás? Adán ¿dónde estás? ahora yo pregunto Dios sabe todo levanten la mano si creen que Dios sabe todo Dios sabe todo Dios sabe hasta el número de pulgas que hay en toda la tierra Dios sabe todas las cosas ahora él está en el muerto le den buscando Adán diciendo Adán ¿dónde estás? y es que no sabía él dónde estaba si sabía dónde estaba y luego le dice Adán ¿qué has hecho? levanten la mano si ustedes creen que Dios sabe todo sí sí Él lo sabe todo yo levanto mis dos manos amén hermano sí está bien las dos manos que Dios sabe todo Dios sabe todo pero está preguntando Adán ¿dónde estás? y luego está preguntando Adán ¿qué has hecho? que acaso Dios no sabía dónde estaba sí sabía que acaso Dios no sabía lo que Adán había hecho sí Dios no sabía lo que había hecho pero ¿por qué estaba buscando Adán? ¿por qué estaba preguntando por Adán? porque hay un atributo que Dios tiene que se llama misericordia y Dios quería en lugar de él a su hijo que su hijo viniera y confesara lo que él había hecho y poder desplegar su atributo de misericordia Dios quería mostrarle a Adán que él podía perdonarlo de su pecado pero en lugar de Adán buscar a Dios Adán se escondió de Dios eso es lo que hace el hombre eso es lo que hace la mujer en lugar de buscar de Dios ellos se esconden de Dios se esconden de aquel que le puede dar vida eterna amén esa es la naturaleza del hombre esa es la naturaleza de la tierra hermanos es por eso que tenía que ser Dios el que tomara a cada uno de nosotros y nos trajera directamente a su palabra eso es lo que Dios hizo tomar barro tomar tierra y traerla directamente a su casa traerla directamente el vano de cada lugar donde él pudiera moldearla ahora ya era el parejo había hecho su trabajo había traído la tierra y ahora en su casa se iba a limpiar esa tierra yo creo hermano verdad que si somos conscientes nosotros también necesitamos ser limpiados amén amén porque Dios no va a hacer una obra o el alfarero no hace una obra con tierra sucia amén empieza a quitarle el chisme empieza a quitarle digo el chisme verdad no vaya a pasar lo mismo que le pasó al hermano padre que dice que usted sabe que usted está en un culto y empieza a predicar y a condenar todo el pecado que había en esa ciudad y en la iglesia y hermano que el culto fue tan duro nos regañó a todos y después viene al final del culto y dice bueno que el culto tan duro y la gente también quise ser una ancianina ustedes saben esto el hermano le dice que buen culto predica usted pero de todo lo que dijo a mi nada de eso que te ha ido y el predicador dijo que buena hermana debe ser una hermana que vive allá cuando él está sentado ustedes saben que libertad en el comedor comiendo y le dice mire quiero preguntarle por esta anciana dice que nada de lo que fue dicho a ella le afectó anoche porque ella nada de eso la condenó a ella ella estaba viviendo por encima de todo eso y le dice a alguien le dice bueno le dice es que eso es porque usted no habló del chisme porque si hay algo que debilite la anciana es el chisme y ella es la más chismosa de todo el barrio no le cayó nada de eso porque usted no mencionó el chisme entonces hermanos hermanos tierra no se ofenden que le diga tierra no está bueno que le diga porque Dios hermano que aunque seamos tierra hay una elección divina que Dios puso adentro y eso es lo que él vino a buscar y a restaurar en la cruz del catálogo hermano ahí estaba ahí estaba el alfarero y limpiando la tierra le sacó el egoísmo le sacó el chisme le sacó el desánimo le sacó las malas palabras le sacó todo ese mal carácter se lo sacó es que a veces hermano ese mal carácter se lo quitó hermano se lo quitó se lo hizo pero hubo algo Jeremías está viendo eso Jeremías ve como recoge la tierra como hermano la limpi como empieza a trabajar en ella pero hubo algo que ocurrió la tierra se convirtió en barro y ahora la tierra estaba tranquila la tierra estaba dócil y estaba tranquila porque estaba en las manos del alfarero no hay mejor lugar para estar que en las manos del alfarero no hay mejor lugar donde descansar que en las manos del alfarero y la tierra sabía eso el barro sabía eso que podía descansar ahí en las manos del alfarero y saber que ese alfarero hermano le iba a dar buena forma pero algo pasó que la tierra no lo esperaba dice la biblia en Jeremías que la tierra se echó a perder que la tierra se destruyó que la tierra la obra también se destruyó hermano verdad y que se hizo un pedazo viene el alfarero y mira la tierra hermano verdad que estaba todo bien todo iba bien hermano estaban edificando un tremendo cántaro pero de pronto vino el COVID y todos pensaron en la obra desapareció la obra desapareció que hizo Dios que hizo el alfarero no dice la biblia que al ver la obra el barro destruido fue a buscar más tierra para hacer otra obra no dice eso la biblia no dice la biblia que cuando el hermano Mariel hermano comete un error Dios viene y va hacia un lado y se va a traer más tierra no dice la biblia que cuando yo comete un error Dios tira esta tierra y va a traer más tierra que dice la biblia que hizo con esa tierra hermano dice que la volvió a tomar la volvió a recoger la volvió a colocar sobre la rueda y empezó a darle la forma que el quería que el hermano verdad estaba había pensado desde antes de la fundación del mundo ¿sabe por qué? porque no hay otra cosa mejor que estar en las manos de la pared una vez la hermana Rebeca y la hermana Sara las hijas del hermano brata de unas niñas pequeñas ellas estaban en la ellas estaban en el cuarto y estaban esperando diez minutos y estaban esperando a su papá hermano Ariel tiene dos niñas vas a ver lo que eso significa estaba él andaba en campañas y estaban esperando por su padre no se iban a dormir hasta que su papá llegara y le diera la buena noche así que ellas de pronto hermano jugando en su cuarto escucharon que la puerta se abrió y ellas sabían que era su padre el que había venido ellas escucharon los pasos de él entrando a la casa y que él se sentó en el sillón que él tanto amaba y cuando ellas hermano escucharon eso salieron disparadas corriendo de su cuarto para ir a saludar a su mamá la mayor de ellas que era Pequi que era Rebeca tenía pies más grandes y le ganó a la más pequeña así que llegó primero cuando miró a su papá ahí en el sillón se tiró y lo abrazó del cuello y lo besó y le dijo papito que bueno que ya veniste y lo abrazó del cuello y leí un hermano tan fuerte y allá atrás se quedó la pequeña Sara solamente viendo que su hermana le había ganado y que ya hermano verdad ella estaba abrazando a su papá por completo y entonces el hermano la llamó y le hizo la miró a ella triste miró a Sara triste y le llamó y le dijo ven acá la pequeña Sara se acercó y allí en el regazo de su padre se acercó un poco y el hermano grande la agarró con su mano y la apretó también ahí estaba Rebeca abrazando con todas sus fuerzas a su papá y del otro lado ahí estaba la pequeña Sara siendo abrazada por su papá usted sabe cómo son los hermanitos verdad cómo son las hermanas no pelea con sus hermanos tienen hermanos pequeños la pequeña Rebeca desde arriba del pollo su papá la volvió a ver y le dijo Sara lo siento mucho llegaste muy tarde porque yo tengo a todos mi papito conmigo y Sara la volvió a ver para arriba y le dijo sí tú tienes a todos mi papito pero si tú te fijas bien mi papito me tiene todas y al al final eso es lo que importa estar en las manos del alfaredo no es hermano cuanto nosotros no lo podamos tener a él pero si es que él nos pueda tener a nosotros ¿saben por qué? porque en las manos de él podremos estropearnos pero él volverá a seguir su obra en nosotros en las manos de él podemos echarnos a perder pero él con sus mismas manos dulces y ciertas volverá nuevamente a edificar hermano verdad la obra que él se trazó en nosotros desde antes de la fundación del mundo esa obra maestra que él se trazó hermano miren y ahí está cuando ya cuando ya la vasija está hecha cuando ya la vasija está formada ¿qué es lo que pasa? el alfarero no solamente tiene esa vasija ahí formada para ir a colocar y hacer no él hace una vasija hermanito para poder llenarla Dios veamos una vasija que él hizo se le llamó Adán lo hizo de tierra del polvo de la tierra y para qué hizo Adán Dios hizo Adán y lo llenó de vida Dios hizo los males y lo llenó de peces Dios hizo el cielo que podemos ver y lo llenó de aves lo que Dios hace lo hace para llenarlo si usted es una vasija es porque Dios lo va a llenar y lo va a llenar por la propia vida de él de tal manera que ya no seré usted mismo será Dios mismo caminando sobre la paz de la tierra Piachet saberá que realmente Dios existe porque la predicación más grande que podemos dar es la vida que nosotros vivimos allá Amén Hermano mira una hermana vestida de largo en este perdón es que se lo diga en este país tan corrupto es difícil ver una hermanita vestida piadosamente en este país tan corrupto aquí se haya alimentos si se haya aquí se haya hermano perdónen que lo diga pero bueno va a poner allá lunes me voy así que si se lo hacen los problemas pero aquí se hay alimento aquí se da trabajo aquí se da dinero pero si hay una cosa difícil es encontrar la presencia y eso les toca a ustedes hacer que Dios descienda en el lugar les toca a ustedes como creyentes de esta palabra en mí para eso Dios los llamó para eso Dios nos dio un mensaje para que Cristo pueda hacerse carne en nosotros el mensaje no es para dividirnos partirnos y hacer los enemigos el mensaje es hermano el mensaje para que pudiéramos hermano reflejar a Cristo cada vez que nosotros lo estamos preguntando mire él hizo él hizo una vasija llamada por ustedes y se estropeó golpeó la roca dos veces yo no sé que usted ha hecho o que nosotros hemos hecho él hizo otra vasija se llamó David repitó la moría la mujer la moría de Teo se destruyó y desechó Dios a David desechó no tomó la misma vasija y la volvió a edificar nuevamente ese es el Dios el que nosotros tenemos ahora él si él es un alfareo él tiene un lugar hermano verdad vamos a una escritura si tienen ahí su Biblia para ir terminando con eso en el libro de Romanos capítulo 9 verso 1 9 verso 20 del libro de los Romanos las cosas profundas y la enseñanza de la mamá de la pastora que él nos traiga ese tipo de cosas 9 20 hermanos lo tenemos del libro de Romanos si verdad lo oye el Señor dice mas antes oh hombre ¿quién eres tú para calder que eres tu Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? o no quiere contestar el alfareo sobre el barro para hacerle la misma masa para honra y otros para deshonra y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder mire mire dos cosas aquí hay vasos de honra y vasos de deshonra un vaso de honra que podemos mencionar es Moisés tremendo vaso Pablo un tremendo vaso de honra William Braddon un tremendo vaso de honra pero hubo vasos de deshonra como un faraón como Judas un vaso de deshonra pero hermanos si esos grandes hombres fueron vasos de honra mire yo quiero enfocarlo a algo en el verso 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para ser notorio la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia hay vasos de misericordia y yo soy un vaso de misericordia yo espero que usted sea un vaso de misericordia que nos hemos desecho muchas veces en las manos de la pared problemas nos han desecho situaciones nos han desecho pero el ha edificado nuevamente ese vaso hermano y si fuéramos hoy esta noche a ese gran llamémoslo así museo a esa gran galería donde Dios guarda su vaso de honra veníamos como les dije aquí el vaso de honra llamado Pablo tremendo vaso de honra hermano si vamos y veíamos a Moisés aquel vaso grandísimo de honra verdad usted sabe cuando la obra es terminada cuando una pintura es terminada cuál es la última parte el pintor pone su firma cuando una obra es terminada cuando ya la vasija es terminada el nombre del que la hizo expuesta y veríamos ahí hermano aquella vasija llamada Pablo el nombre no de Pablo el nombre de Jesucristo que fue quien hizo veríamos a Moisés el nombre de Jesucristo fue quien lo hizo claro y aquellos tremendos vasos perdonen hermano esto no era idolatral pero yo amo el ministerio del hermano yo amo a Cristo porque el murió por mi en la cruz del Calvario pero yo amo el ministerio del hermano y yo creo que veríamos ese tremendo vaso de honra puesto ahí también y abajo el nombre de Jesucristo porque fue por la gracia de Jesucristo que el fue Cristo y quizás después hermano pasara más adelante en la galería y veríamos un un pequeño vasito quizás como este que cabe en tu dedo y vemos ese vasito y le debemos el nombre de Jesucristo también chiquito y este no es el hermano alguien lo odio a Dios un vaso chiquito quizás no tan grande como aquellos pero ahí está un vaso de misericordia y para hermano Ariel quizás vamos más adelante y vemos otro más chiquito y quizás ahí estoy todo no importa si somos chiquitos o grandes lo importante es estar en el reino de los amén gloria a Dios y cuando digo esto de grandeza no lo digo porque uno vale más que el otro no porque el mismo pago que recibieron los primeros es el mismo pago que van a recibir los últimos y dice el profeta cuál es el mismo pago que recibieron los primeros y que recibirán los últimos que el mismo Espíritu Santo que moró en Pablo el mismo Espíritu Santo que morará también en la novia del tiempo del fin el mismo Espíritu Santo que moró en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que estará viviendo hermano en la novia de este tiempo del fin el mismo pago que ellos recibieron nosotros también lo recibiremos así que esta noche vamos a concluir aquí démosle un aplauso al Señor y nos ponemos el tiempo a la iglesia hoy mis padres amados y los hijos y los hijos gracias te damos esta noche Padre por tu misericordia tu bondad tu gracia para nosotros Señor gracias por esta todas las palabras que pudimos hablar Padre amado rogamos que tú seas con este pequeño grupo que está comenzando de nuevo Señor sus horarios de culto y sus reuniones especiales dale fuerza a ellos para continuar e ir hacia adelante Señor en todo lo que ellos hagan bendice a los hermanos que estarán encargados del servicio Padre nuestro hermano nuestro hermano Frank Señor y cada uno Señor amado de estos hermanos y hermanas que tú descienda y que en cada culto tú te encuentres Padre amado con cada uno de ellos gracias por todo esta noche gracias Padre esta tarde por haber Señor puesto en el corazón de los hermanos la atención Padre de vida hacia tu palabra gracias por todo en nombre santo de nuestro Señor Jesucristo amén Padre amén vamos a darle lugar a nuestro hermano Frank vamos a dejarle la enseñanza a él vamos a dejarle las cosas propuestas que tú enseñes las cosas propuestas enseñes tú a nivel de hoy a quien Dios possa beneficiar en tu terreno que Dios bendiga al hermano de él cada predicación es profunda es Dios quien habla a su pueblo de alguna manera y otra Dios toma a un hombre y llega a importar y por el contra y él trae algo ustedes saben Dios para hacer pasar un mensaje que a volta usa un otro método para llegar a usted su mensaje él usa otro método pero para hacer pasar el mismo mensaje como lo diceva el fratello de su medica potrío acomodar como lo decía el hermano en su predicación es verdad nosotros somos la tierra porque somos volvos primero primero ojo ojo nos meteremos en la casa un metro o un metro o o un metro un día otro iremos en el ataúd cuando Dios llama un hombre como lo habíamos leto el hermano decía en su predicación que somos tierra y la tierra ustedes saben que vale nada el profeta dice que la tierra vale 80 centesima 70 ah 60 centesima el profeta dijo que la tierra valía 70 centavos pero lo más importante en el hombre es su alma y es el alma la que vale más de 10 mil y es el alma al alma que queremos llegar cuando predicamos la palabra y ustedes es por esto que cuando Nicodemo se encontró con Jesús la primera doctrina de Jesucristo fue debes nacer de nuevo porque el nacimiento cada persona nace en un país físicamente algunos nacieron en Honduras yo nací yo nací en mi país porque nace en Italia y la nueva nacimiento tú naces en el reino de Dios y tú naciendo en el reino de Dios tomas la ciudadanía del reino de Dios y es ahí donde tú tomas una nueva civilización una nueva cultura una nueva cultura y un nuevo inicio un nuevo inicio y yo creo que todos nosotros cuando Dios nos llamó y nos sacó del mundo habíamos 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 un otro inicio tenemos otro inicio como el hijo pródigo ustedes saben todos éramos hijos pródigos nos fuimos con la riqueza del padre y la gastamos toda pero un día regresamos a casa y lo primero que Dios hace si ustedes notan la historia cuando el hijo pródigo regresó el padre le dijo quítenle el vestido sucio entonces lo primero la vieja naturaleza tu vieja naturaleza es la que Dios quita y te da otro vestido y es el vestido del reino la palabra de Dios y es ahí cuando Dios mata al güey gordo y es ahí donde inicia la fiesta creo que en los próximos días trataremos de tocar varios puntos vamos a saber si queremos descender trataremos de bajar y de subir porque como nos dice el profeta un hijo cuando su padre le deja una heredita y el hijo debe conocer toda la herencia y mientras él ve la herencia que su padre le dejó si él ve una parte baja la herencia debe y ver lo que está demás y si hay otro lugar en lo alto él toma una escalera y va a ver arriba lo que hay hay que conocer toda la herencia que Dios nos ha dejado a través de Maraquías 4 porque Dios envió un profeta recuerda que Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y el cuerpo es la esposa ¿creen que el cuerpo de Cristo son ustedes? y el cuerpo no puede y el cuerpo no ve si no tiene los ojos y sabemos que el ojo es el profeta y por esto que Dios dijo a través de Isaías que Dios no hace nada en la tierra si no manda un profeta es la lámpara del cuerpo es la lámpara del cuerpo quiero insistir sobre esto el profeta es la lámpara del cuerpo y el cuerpo es la esposa y como el cuerpo de Cristo es la esposa y la única manera para que la esposa pueda conocer a Cristo es a través del profeta y Pablo le dijo a Timoteo le dijo tú Timoteo debes imitarme como yo imité a Cristo entonces para ver a Cristo para que Timoteo vea a Cristo él miraba a Pablo y si él lograba caminar como Pablo caminaba como Cristo y Abraham dice que lo más difícil que Dios haya hecho en la tierra es que un mortal es que él toma un mortal debe predicarle la vida eterna a otro mortal y creen de esa manera y de esa manera predicaremos y creo que Dios nos va a ayudar entonces mañana estaremos de nuevo aquí a las 9 y iniciaremos un poco el enseñamiento y vamos a iniciar con un pequeño enseñamiento que valeremos del tiempo de la fin vamos a hablar del tiempo del fin veremos que cosa veremos lo que es el tiempo del fin que es lo que debe suceder en el tiempo del fin y a medida avanzamos tomaremos los sucesos modernos los traeremos a la biblia y nos traeremos un mensaje de la obra y trataremos de identificar dónde estamos en qué hora estamos viviendo por qué estamos haciendo esto qué cosa la política está haciendo qué es lo que la política está haciendo qué está haciendo la religión qué cosa las cosas por qué estamos aquí todo esto habrá respuesta y lo veremos en este tiempo porque como nos decía el pastor hace un momento digo que el mensaje de Noé es la verdad pero el mensaje de Noé no funciona hoy para nosotros correcto están de acuerdo el mensaje de Noé no es que no es la verdad era verdad para ellos pero hoy no nos sirve no podemos construir una arca pero se necesita el mensaje de Noé que es el Espíritu Santo que el luchero caminó en una luz Wesley en una luz y los pentecostales en otra luz y también nosotros caminamos en otra luz y si hay otra generación y si hay otra generación verán aún mejor que nosotros y es aquí donde queremos hacer subir las aguas si ustedes tonan parece que en Ezequiel 47 se me recuerdo bien Ezequiel 47 Ezequiel tuvo cuatro fases él tuvo cuatro fases la primera fase el agua le llegaba después al genocchio y después a la rodilla la tercera fase la tercera fase le llegaba a la rodilla la cuarta fase no podía ya caminar en el agua tenía que ir al agua porque ya el agua estaba muy alta y estamos ahí entonces hay que a fin ser su vida para que podamos vivir en nuestro día mañana estaremos del lago a las nueve les pido que puedan venir la tercera parte y el recurso incluye el culto vamos a a ponernos en el tiempo y vamos a cantar las manos para hacer el despedido vamos a cantar ese canto creo que aquí mismo vamos a hacer el despedido de esta otra vez terminada el canto saliendo gracias 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 porque tu grande amor tu me has escogido para ser vencedor gracias gracias Cristo porque tu grande amor gracias